Para el Ecuador querido, juntos Y Anita, Lucía, Roaño Me dices que te vas, pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Me dices que te vas, pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Te quise con gran pasión, yo no lo niego Tú fuiste mi adoración, mi único anhelo Hoy que te alejas de mí, será muy triste Más tarde, cómo olvidar nuestro cariño Me dices que te vas, que seas feliz Muy, pero muy feliz Cuando te conocí, me prometiste Juraste quererme siempre, eternamente No comprendo la razón de tu abandono Puesto que nunca te di ningún motivo Será tal vez por causa de mi pobreza Si es así, vete nomás, busca riqueza No quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño Ya buscaré otro mejor que me comprenda Que sepa querer llamar sin condiciones Frenkie, urkachi, el maestro Frenkie, urkachi, el maestro